Hoy los quiero saludar Sí, saludar con mi verso y mi sabor Acá desde mi Colombia llevamos música criolla para toda la región Interpretamos el arpa, usa de esta integración Y estar hoy ante ustedes para mí es un gran honor Somos el Grupo Linaque y hemos venido dispuestos a conquistarlos Con nuestra música recia, ante ustedes público extraordinario Al son de un arpa llanera con un bordón bien tramao Ante ustedes se presenta nuestro folclor colombiano Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Zapoteando el vendaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de belleza Era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua La piragua Y del Guila para el mundo, ¡que viva nuestro porflor colombiano! En mi tierra todo es gloria cuando se canta el goropo, cuando se canta el goropo Y si es que se va a bailar el mundo parece poco Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos cantando caramba que me vuelvo loco Sírvame un trajo día cinco y sírvame otro día cincuenta Y sirva y sirva sin descanso hasta que pierda la fuente Y vamos a bailar al sol de este goropo, la vida hay que gozar No hay guayabo que resista este corojo caliente Por eso está con celos mi compadre la guardiante Felices de Aníbal sin pensar en el dinero Llevándote play guitarra pa' cantar el sanjuanero Y del Caribe colombiano, ¡Cumbia! Como soy la reina me hace la corte un fino violín Me enamoran cuatro meses y un saxo y yo con clarín Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la mera coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la mera coqueta y bailo feliz Tú nací en las bellas playas caribe de mi país Soy marrón que llena, carta genera, yo soy vieí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací Y mi tombrotón, un par de maracas que besa el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací Donde nací Gracias por ver el video.